hola gente qué tal cómo les va en este vídeo vamos a aprender a cómo cerrar sesión de facebook messenger de aquí porque no sé si lo habrán notado no nos da la opción de cerrar sesión no está bueno vamos a aprender eso rápido pero antes de empezar quiero pedirles que se suscriban a mi canal de que activen la campanita de notificaciones déjenme su pulgar arriba comenten qué tal les pareció el vídeo y si no es mucho pedir compartan también para ayudar a más gente bueno lo que hay que hacer no es entrar a messenger sino a la aplicación de facebook aquí vamos rápido como les dije pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha aquí ahora bajamos hasta el final y entramos en configuración y privacidad vayan a ver estos vídeos si quieren aprender muchas cosas sobre facebook y messenger aquí los van a encontrar o si no también en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado bueno ahora entramos en configuración y luego en contraseña y seguridad aquí fíjense en donde dice dónde has iniciado sesión bueno pulsamos en ver todos en las letras azules y aquí están los inicios de sesión pueden ver presten atención por favor miren la primera aplicación de facebook es la que está activa ahora la segunda dice messenger hace 36 minutos de hecho he accedido recién pero no se actualizó lo que hay que hacer es buscar la primera que diga messenger en este caso es esta miren samsung galaxy j7 2016 que es el celular que yo tengo bueno hay que cerrar sesión ahí pulsamos en los tres puntos y luego en cerrar sesión ahí está salimos vamos a comprobar entramos a messenger a ver miren la sesión ha caducado vuelve a iniciar sesión lo ven eso es todo lo que tienen que hacer y si quieren volver a iniciar sesión pues pulsan en aceptar y eligen alguna cuenta primero va a cerrar la sesión y vuelven a iniciar sesión si es que quieren si no lo dejan así como está no olviden suscribirse cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao